¿Qué tal? 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 ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelotas Tenemos partidazo, tenemos para mí lo que a día de hoy podría ser perfectamente la final del oeste en estos playoffs Así que, Dallas contra Denver Nuggets, partido por todo lo alto, vamos a ver qué pasa Let's go Me he escrito bastante por este partido, pero ya me lo imaginaba O sea, ya me imaginaba, de hecho ya estaba en mis planes de hacer esta reacción Así que, let's go Let's go, por cierto, este fin de semana no había videovídeos Sabéis que he estado con el evento de Hub District de Euroliga Un éxito brutal, que hemos hecho estos unos contra unos para decidir quién se iba con Ari conmigo A este evento de Euroliga representando el Team Barcelona Así que nada, muy contento Miércoles se reactiva el canal de Tresco, así que todos muy atentos, ¿vale? Porque veréis uno contra uno a morir Ahí, a morir, masculino y femenino, brutal Let's go Curry Muy activo desde el principio Derrick Gafford La, la, la marca esa de Gafford se acabó, ¿no? No lo superó al final Que tenía eso de los tiros seguidos sin fallar Uy, vaya mate de Aaron Gordon Flipa, flipa Sí, ¿no? Creo que la lío el pavo Y falló O no la lío Normal, ¿no? Exum Para Lively 16-14 Michael Porter en la cara de Luca Chup, chup Chup, chup Qué mecánica tiene este tío más bonita, hermano ACP Michael, Michael No le gusta pasar a los... ¡Uuuh! No la pases No la pases, ¿vale? Si puedes hacer esto, no la pases Luca, 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 Luca Jokic Jokic Life is a un gran jugador, sí Jokic es papá Jokic es papá, ¿vale? Jokic es papá Partido brutal, ¿eh? O sea, para mí Te diría que es uno de los partidos favoritos Que se puede ver a día de hoy en la NBA Para mí Jokic Reggie Jackson En la boquita Más 7 Denver Para mí, a ver Es que el jugar en casa a Dallas No sé Sería una serie que perfectamente Se puede ir a 7 partidos Y yo por mí Como espectador Lo desearía O sea, yo quiero que esta serie pase En estos playoffs Ey Ey Derek Jamal Murray Bombita preciosa Lo difícil que es eso Dejar esa bandejita Que no te hagan el tapón Toque perfecto Y entre Luca, 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 Luca De momento hemos visto más de dos De Luca, no más bandejita Muy solo Muy solo Taponazo de gafo Qué locura Luca Vaya defensa Te iba a decir No sé si era falta Había muy buena defensa Ahí Luca en el poste Luca en el poste Luca en el poste En one En one Cuéntala 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 Jamal Murray Qué corte Más bonito ¿Cómo lo ha visto? Era falta, ¿no? Aparte Para mí era falta, ¿eh? ¿Cómo ha visto ese corte? Luca de tres Sí, hombre Imposible Jamal A volar Qué listo Qué listo Nashi Ahí Qué listo Partido de... Bueno Dallas va octavo Bueno Yo sigo viendo que Dallas en playoff será peligrosísimo Esa es mi opinión Ya sabéis que me equivoco más que hablo Pero bueno Lo que hay Luca Por aquí Luca por allá O sea Me estáis diciendo que podría ser un cruce En... En primera Uh, Luca Uh, Luca Y se calentó ya Se calentó ya, Luca 18 puntos Brown En la boca Brown En la boca Es jugador tras jugador O sea, jugador tras jugador Luca, Luca, Luca Luca Otro Se calentó, papá Se calentó, papá Bolas a Jokicho O no paráis esto, ¿eh? Bolas a Jokicho O no paráis esto MPG MPJ MPJ Hostia, qué triple Hostia, qué triple En la boca de Luca Hostia, tío Es que tienen una de talento los dos equipos, chaval Exxon Juega de Euroliga Juega de Euroliga Jokich Jokich Opa Mira, sí Te lo digo así, todo Venga, para ti Te la regalo Kyrie easy Kyrie easy Lo que daré yo para finalizar como Kyrie ganaste Madre mía Jokich O sea Vaya gorrazo de la ley Pero el... El cómo juega el high-low Jokich, tío Cómo ve al... Mira, a ver, siempre, tío Siempre Es que si le tiras el dos Al momento ve el pase perfecto, tío Es increíble Jamal Bandejón 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 A uno Denver No sé cuántas asistencias lleva Jokich, eh O sea, ya os lo digo, eh No sé cuántas asistencias lleva, eh Kyrie 9 puntos 1 de 6 en triples Más 4 Denver Tercer cuarto Gafford Contra 2 Por encima Este tío Este tío está rindiendo de puta madre Gordon Si vienes al triple No Va para adentro Uh, crossover Aiso Contra... Qué bien, tío Qué bien Cómo ganó el espacio Cómo usó el cuerpo MPJ No la quiere pasar La pasa porque le obligan, eh La pasa porque le obligan y lo sabéis Porque le obligan y lo sabéis Luka Luka bombita por encima Easy Easy MPJ se ha empanado Se ha empanado Porter Jr. se ha empanado Y Kyrie no perdona Kyrie no perdona Empate Oh, qué partidazo Oh, qué partidazo Jones Sí Locura Locura Kyrie Kyrie Buen pase Gafford Ni se lo piensa Acaba muy bien a ganasta el tipo, eh Acaba muy bien a ganasta Más 4 Jokic Es impecable siempre, tío Yo digo que tira Yo digo que tira Lo vi venir Lo vi venir La intenta salvar Kyrie Pero se la regala a los Nuggets Y Brown Que es un avión O sea, es una moto Es una moto Kyrie en la boca Uff Uff Reggie Jokic Jones contra Kliver Deja muy sola a Jackson Que va a comer una zapatilla de cada Y la mete Venga, va Seguimos Seguimos Kyrie 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 La que ha hecho Kyrie Chaval Hostia Boff Boff Está jugando a la NBA Street, tío Sí, hombre, va La mete Falta Más 7 dalas Kyrie está Kyrie está juguetón, eh Hoy Gafford está espectacular, tío Está espectacular O sea, unos exteriores como Luka y Kyrie Le da tan bien no tener un pivote así como Gafford, tío Buen tiro Au Jamal 13 Muchos fallos de Jamal 3 de 13 en tiros de campo, eh Brown Para adentro La motoreta Murray Murray que una cosa, os lo digo No va a dejar de tirar Aunque falle No va a dejar de tirar Él sabe que es el bueno Y tiene que tirar Luka El pick con Kyrie Aiso Najee Es imposible hacer eso en la cara de los pivots, tío Como si nada Como si nada Jones gana el medio Vaya, pasos pega No, no pasos de pasos de Sino de pasos de que pegamos un paso que flipas Que avanza muchísimo Kyrie Transición Ve a Luka Luka Va para adentro Ve a Jokic a su lado Venga, hombre, va Venga, hombre, va Más 13 dalas 6 minutos MPJ Triplazo Uh Uh Dicen, espera que no nos vamos de aquí Aquí no nos vamos Porter Gordon Casey Pique Triplazo A 7 Luka No, hombre, no ¿Podía ser falta? Mmm, podía 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 El corte de Kyrie A 7 puntos 5 minutos Muy solo Lively Muy solo Lively Aquí no ha bajado nadie Eurostep tremendo Y mate ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Murray Qué bien juegan, tío Qué bien juegan, tío Qué bien juegan, tío Qué locura A 5 Casey Pica Lentísimo En el último cuarto Y se ponen a 3 puntos 2 minutos Murra Que ha hecho un partido de mierda Y cuando llega el Clutch Time Se la quiere y se la juega Luka contra Jamal Luka contra Jamal Qué listo es Qué bueno es, tío Lástima que la falló ¿Vale? Más 2 Dalas 1-14 Jamal Jokic La se la regala Gordon Pues no La mete él Como si nada Como si nada Como si nada Empate 46 segundos Luka Luka A una pata No Rebote de Bola para Uf, Denver 30 segundos No, 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 no No, no, no No, Murray, no No, Murray, no 8 partidas de mierda Y metes un triple 26 Luka De 3 para empatar Que partido 7 6 5 Murray No Rebote Tiempo 2,8 Bola Luka No, Kairi 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 Dios mío Qué puto partidazo Qué puto partidazo Qué barbaridad De canasta Qué barbaridad De canasta Pero cómo va a meter eso Con la izquierda Con Donchay Con Jokic Delante Tío Madre mía Le cambian Pero cómo va a meter eso Pero cómo va a meter eso O sea Con Jokic Cambian Se queda con Kairi Que es mucho más Mucho más grande Y el tiro Que se tira encima Dios mío Dios mío De mi vida La canasta Que mete Kairi Kairi Con la izquierda No tiene ningún sentido Es totalmente voluntario O sea La tira perfecta No hay suerte Ni cojones Esto es una locura De canasta Me he cargado el cromo Me he cargado el cromo Lo siento Qué locura Voy a ver estadísticas Qué partido Chicos Qué partidazo Esto es un partido Playoffs 23 de Murray 20 de Jokic Hay de Porter 16 11-7 De Jokic No ha sido el mejor partido de Jokic Pero bueno Lo que hay Han estado ahí luchando Es que eso es lo heavy Que sin el mejor partido de Jokic Porter y Murray Bueno Porter mejor Han estado ahí Donchich 37-9 3 Kairi 24-9-7 Y el resto Pues bueno 14 Lively Y tal Pero claro Estos dos Estos dos 24-37 Y el clutch De Kairi Qué barbaridad Qué barbaridad Espero que os haya encantado De dejarme un like Suscribiros Si no lo estáis Activar esa campanita Y nos vemos En la próxima Se acerca Lo bonito La temporada Let's go